La senadora Marixa Martínez denunció ante la plenaria del Senado el aumento de la presencia del ELN y bandas criminales en lugares que fueron dejados por la FARC en el departamento del Meta. Estamos exigiendo al gobierno que nos solucione este problema en el Meta, que nos mande más pie de fuerza de ejército y de policía, porque entonces nunca vamos a poder disfrutar la paz por la que veníamos luchando.